Muchachos, gracias porque nosotros nos divertimos en la sala de prensa pero ustedes que van a estar lo siento seguramente tienen que pensar y escuchar Vamos a arrancar con Gerónimo Testi, es el tercero de esta competencia Ahí está, entonces siempre anduviste bien Un circuito con el que te trae los mejores recuerdos y otro podio más en esta ya intensa campaña de clase 3 Bueno, primero quiero felicitarlo a los 10 La verdad que hicieron una carrera impecable, se debía, no se equivocaron, un metro durante 25 vueltas, porque la verdad que más allá de que todos saben lo que descubrió es digno de ver también de arriba del auto Bueno, sí, la Pampa para mí es un lugar muy especial Tuve mi primer triunfo y la realidad es que siempre ha funcionado bien Además, será que el Gerónimo Nacional siempre hace carreras espectaculares porque vamos, casi todas las vueltas con posibilidades de sobrepaso y bueno, uno se predispone diferente cuando viene acá así que estoy contento, muy feliz porque, bueno, la grabamos 10 y vos para adelante me pasé varias veces con Carlitos Kukulovic y bueno, la última vuelta me salieron las cosas que no creo que me salieron nunca en el automobilismo así que, nada, muy contento, muy feliz muy agradecido a todo el Castellano Power Team a todos los chicos que la verdad laburan incansablemente y que se mueren felices cuando a uno le va bien creo que eso es el premio más grande que nos llevo y bueno, así que, nada, tenemos que correr muy seguido acá Bien, yo punto de vista de esto que mañana se tiene que hacer cargo de pilas y pilas de papel la otra vez dije, traje corbata, se me rió obviamente, lógicamente pero, ¿a qué voy? también tenemos a Leo Garrauri que tiene también su ocupación y para mí la ocupación de él es correr en auto de carrera o sea, es este el contexto de lo que muestra el turismo nacional eso tiene mucho valor para vos, Gerónimo para mí sí, yo particularmente siempre digo lo mismo no soy de España porque he aprendido mucho mirándolo a ellos ellos han corrido mucho tiempo y la realidad es que han sido muy peor a conmigo particularmente ellos dos que siempre me han enseñado cuando yo les he preguntado en un ambiente y en un deporte que es complicado porque obviamente se trata de sacar la ventaja del otro más allá de las cualidades que tienen para mí lo más importante es que son muy buena gente y que me han ayudado mucho por eso es que he logrado entender un poco el funcionamiento de los autos de carrera y por ahí no siendo del palo puedo llegar a competir con ellos así que para mí obviamente que es una felicidad sé que ellos también se ponen contentos cuando me va bien y bueno, creo que insisto eso es lo que yo me llevo para mi casa Felicidades, gracias le da palabra a Gerónimo Atetti ha sido segundo de Leonel Garrauri intensa disputa, digo siempre al milímetro yo no recuerdo en la carrera que la diferencia por ahí me equivoco, alguno me corrige se haya extendido más del medio, si hubo 7 décimas estuvieron siempre cerca aunque en algún momento por ahí una distancia haya existido se intentó todo, quizás no se pudo pero los puntos para el campeonato sirven en este año y el tiempo está listo ¿qué tal? Buenas tardes a todos realmente, te asumo que estoy muy contento con el resultado obviamente que ganar, todos queremos ganar pero bueno, el líder no se equivocó nunca la realidad es que no lo busqué mucho siempre estuve detrás de él pero esperando el error de él siempre presionándolo en todo momento no tenía para pasarlo sinceramente no tenía mucho más tenía que intentar de alguna manera o de alguna manera rara y era arreglar demasiado todo el trabajo del equipo todo lo que trabaja delante de cada carrera donde el objetivo era claro, era venir a sumar muchos puntos lo estábamos logrando y por ahí arreglar todo por buscar una victoria y quedarse sin nada era mucho así que corrí a fondo, corrí todas las vueltas atrás de Leon esperando su error y obviamente que la fiera no se equivocó nunca hizo un carrerón, no me permitió nunca intentar una mayor así que bueno, es un digno ganador se merece la victoria y por otro lado estamos muy contentos porque el objetivo es el bubio digo, y del mismo modo, al igual que Teti en este circuito yo los recuerdo más ricos para vos en cuanto a tus habilidades deportivas sí, hicimos el año pasado una carrera muy linda con Pacut y bueno, funcionamos bien siempre es un circuito que es lindo cualquiera de la marca en la que te compro yo siempre le cae bien entonces es favorable para nosotros así que bueno, me llevo otra alegría más allá de la pampa antes de nada no olvides felicitarlo a Jero que casi me hace emocionar con las palabras siempre lo hace yo no va a correr en nada de lo que dijo todo el mundo lo quiere mucho, en particular yo lo quiero mucho y me pongo contento con su alegría así que contento con el podio porque estamos los tres que tenemos muy buena relación y obviamente que logramos el objetivo y bueno, por hoy Honda volvió a ganar felicidades, gracias, la palabra del otro leo de Pernia así que rompió con un viejo, con ese de acción de ser el puntero en la última vuelta y no perdó la carrera porque en este circuito muchos coinciden que llegar primero en la última vuelta acá quizá no es lo ideal por este tema de la succión y todas estas cosas por ahí entienden ustedes pero puntualizamos la alegría sí, después de todo lo que ha ocurrido que eso ya de Sabi se ha hablado pero hoy Pernia gana con un nuevo proyecto con el Chet Harris en el plenitud así que Leo, felicitaciones por esto tuyo, Victoria bueno, muchísimas gracias primero felicitarlo a Leo, a Jero es impresionante el laburo que hacen los dos y muchos de los chicos que corren en el triunfo nacional yo vengo corriendo en tres categorías ellos solamente están en una y te hacen transpirar como cualquier otro de otra categoría eso es digno de destacar porque tenemos nosotros una ventaja sobre ellos y hacen que pareciera que no está así que hicimos un carrerón venimos por ahí un poquito golpeados después de la última carrera y mi desahogo fue, te diría, uno de los más grandes después de que gané una carrera porque el grupo humano la verdad que se merece cosas buenas un grupo humano liderado por Guillermo impresionante en todo sentido y lo que nos pasó fue increíble y yo sé que no lo merece nadie así que contento muy feliz con este triunfo agradecido a Guillermo que en un mal momento nunca bajó los brazos desde un primer momento inició un proyecto fiel a su estilo y a cómo encarar las cosas en su vida privada también en los concesionarios y bueno un grupo de gente amiga que trabaja muchísimo y por suerte rápidamente se dio el resultado así que mi felicitación es a Sergio Torres que nos dio un motor y agradecido a Leo también que lo permitió nos dio un motor que nos dejó dar vueltas y es importantísimo para nosotros para seguir desarrollando el autofuncaleo queda mucho por delante este año para nosotros es posicionarnos fuerte para lo que viene digo en el contexto de ese día tu mejor victoria en el automovilismo es esta es la más fue muy trabajada fue muy trabajada siempre teniendo los como decías vos a menos de medio segundo siempre me agarraba una succión primero Warner después Leo y por suerte el nivel de piloto que me tocó tener atrás hicieron que no solo yo no me equivoco ellos tampoco porque tranquilamente yendo tan juntos cualquier roce te saca el auto y perdés la posición en la carrera pero bueno fue un carrerón espero que lo hayan disfrutado como lo disfruté yo arriba del auto perfecto chicos gracias antes vamos con un importante mensaje en sus amigos los tres vamos a soltar este cartel le estamos pidiendo por ti